Gianluca Lapadula dejaría Cagliari de Italia y firmaría por el gigante argentino River Plate, comandado por Martín de Michelis. Bienvenidos a un contenido más de Golvira, así damos inicio a la información más importante del mundo fútbol. Tal parece que Gianluca Lapadula podría cambiar de club pues el portal Transfermarkt lo coloca como opción para un gigante de Argentina. Si bien el delantero de Perú tiene todavía contrato con el club de Italia, la alternativa aparece como posibilidad. De esta forma, el portal Transfermarkt pone en contexto que River Plate podría querer a Gianluca Lapadula. Apareciendo en la sección de posibilidades, la opción parece remota y hasta el momento no se ha reportado nada oficial, pero la página web sí lo pone como alternativa. Según Transfermarkt, en la sección de posibilidades se aprecia al bambino con chances de ser nuevo jugador de River Plate. Es claro que el ítalo peruano tiene contrato vigente con Cagliari, pero hinchas quedaron sorprendidos al ver esta opción, comentó el diario Libero en su versión web. Si bien Gianluca Lapadula tiene contrato con Cagliari de Italia hasta junio del 2025, el delantero de 33 años podría dejar su club al término del vínculo. Seguramente teniendo varias opciones tanto en la Serie A como en el extranjero, quizá la alternativa de River Plate de Argentina podría ser una variable. Hasta el momento Gianluca Lapadula está lesionado y no suma minutos con Cagliari. Teniendo poca actividad esta temporada 2024 de la Serie A, el atacante de Perú suma 254 minutos luego de disputar 8 partidos. De ellos, en 3 fue titular y en 5 ingresó desde la banca de suplentes. ¿Llegará Lapadula a la Copa América? Luego de su lesión a las costillas, la presencia de Gianluca Lapadula para la Copa América Estados Unidos 2024 está en duda. Si bien el certamen es en junio, la recuperación del atacante será lenta y prolongada. ¿Qué lesiones ha tenido Lapadula con Perú? Gianluca Lapadula ha tenido varias lesiones a lo largo de su carrera deportiva. Padeciendo la rotura de su nariz y una fractura en su tobillo, ahora el delantero de Perú se rompió dos costillas. Vemos a pocos días de iniciar la Liga 1 2024 y los clubes peruanos trabajan arduamente para arrancar de la mejor manera esta nueva temporada. Por ejemplo, Universitario de Deportes afina los últimos detalles para el encuentro ante Carlos Amanucci, rival con el que debutará este domingo en la primera fecha del certamen nacional. Así pues, Edison Flores, una de las figuras del cuadro merengue, habló sobre la preparación del elenco estudiantil y aseguró que buscarán a cómo dé lugar cumplir con los objetivos. Eso sí, Orejas también aprovechó para revelar algunos detalles de lo que fue el curso pasado y la histórica coronación ante Alianza Lima. El 2023 ya pasó y ahora pienso en este año, que será mucho más difícil de lo que fue. El hincha se queda con lo que pasó, pero nosotros como jugadores tenemos objetivos. Las medallas se oxidan. Ni en mis mejores sueños imaginé lo que pasó, aseguró el atacante en una entrevista en el programa Desmarcados. Consultado sobre su regreso a Universitario, Edison Flores señaló que siempre fue su deseo regresar al club de sus amores. Yo quería estar en Universitario. A pesar de no querer cargar la mochila de no campeonar en 10 años, yo tenía la espina de que sí se podía con lo que había. La U no me necesitaba, yo necesitaba volver a sentir esa pasión. En otro pasaje de la entrevista, Orejas también reveló una de las enseñanzas que le dejó Ricardo Gareca en la selección peruana. El que me enseñó a aparecer en el área y el que me hizo sacar esa intuición de ir aunque no te caiga el balón fue Ricardo Gareca, sostuvo. En relación al duelo ante Alianza Lima, Flores confirmó que el plantel sabía que Alianza Lima iba a jugar con el Sistema Espejo, algo que consideraron que fue a su favor. Desde que supimos que Alianza iba a jugar con el Sistema Espejo, ya era un punto más para nosotros, era salir con más confianza, aseveró. Finalmente, el atacante nacional se refirió a la relación que tuvo Andy Polo y él con Piero Quispe. Orejas confesó que ambos apoyaron al joven futbolista en su carrera y lo exigían al máximo. Piero Quispe era el jugador de Andy, Polo. Ellos concentraban juntos, él lo exigía al máximo. Andy le decía algo y él se levantaba. Yo era el tío y Andy fue el papá, el que le llamaba la atención. Sentenció. Tu mejor recuerdo de Rusia, 2018 orejas. Sí, un bonito recuerdo. Pero, ¿cuál en particular? Mejor recuerdo y el partido de Buc, antes de empezar el partido, ¿no? Ahora, con Francia también se jugó bien, ¿no? Con Dinamarca para mí, y esto lo digo, Perú fue superior a Dinamarca. Tú ves el partido, uno ve el desarrollo y en verdad ese partido Perú creo que fue superior. Yo me acuerdo, bajo el término que dijo el tío, me acuerdo que el que me enseñó esa parte de aparecer en el área, quizás jugando por banda, fue el que me hizo sacar esa intuición de ir, aunque no te caiga el balón, fue Ricardo, ¿no? Ricardo. Fue Ricardo que yo estaba por la otra banda y él me decía, no, aparece primer palo. Y me caía la pelota ahí y gracias a Dios podía estar cerca al gol, ¿no? Un paréntesis para seguir con la U, porque mencionaste a Ricardo. ¿Sería muy extraño verlo en Chile, no? Porque está muy cerca, esto por información que cargo, está muy cerca de ser técnico de Chile. ¿Sería muy extraño o se entiende? Ya dentro de los futbolistas, obviamente que sabemos que puede suceder esa parte, esa parte se la toma como algo normal en el fútbol. Yo creo que más lo va a sufrir el hincha, ¿no? Más lo va a sufrir el hincha si es que se da esa parte, pero nosotros, bueno, hacemos nuestro trabajo dentro del campo, ya nos olvidamos de esa parte. Tratamos de ganarle al rival. Grupo, mismo grupo, Copa América, ¿no? Mismo grupo. Te lo vas a encontrar. ¿Cómo lo vas a saludar? ¿Cómo crees que va a ser ese encuentro? Todavía no. Pero, ¿cómo te lo imaginas? Vas a estar, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, si se da en algún equipo o, bueno, en Chile, si se da, bueno, a saludarlo, ¿no? Saludarlo de la mejor manera y ya, ahí meternos al partido. Agradecido con el gol en Barranquilla. ¡Qué golazo, ¿no? Y qué pase de Cristian. ¿Qué pase de Cristian? Ese gol queda grabado, ¿no? En el corazón de muchos. Sí, obvio. Y para mí también, porque no venía bien. Venía después de mucho tiempo sin estar en la selección y fue una gran revancha para mí. Sí, como dicen, ¿no? Todo futbolista tiene su historia aparte, ¿no? Su historia, se forja una historia difícil. Llegar a objetivos, a conseguir objetivos es muy difícil. Es mucho sacrificio. Es futbolista. Todos dicen que se la lleva fácil y todo eso, pero no. Es trabajo, es disciplina, es levantarte temprano. Es sí, lo que queremos, sí. Lo que uno quiere, lo que a uno le gusta hacer. Pero es difícil. Se vive dentro de mucha presión. Y hay cosas buenas y hay cosas malas. Las cosas buenas es conseguir los objetivos. Me tocó estar en el Mundial y para mí fue... Para mí desde ya clasificar al Mundial fue una cosa impresionante. Una alegría del país en sí. Sentir que el país se siente agradecido por ese momento es... Es algo que no se puede escribir. Es algo muy grande. Te emocionas porque... Porque te vienen recuerdos de cuando la pasaste difícil. Y estando ahí sacas fuerzas de donde no puedes para seguir, para seguir, que ese sueño siga, que ese sueño nunca se acabe. Y este... Y vivir cada partido en el Mundial fue algo impresionante. Fue algo que lo llevaré y espero volver a tenerlo. Pero siempre, la primera vez siempre es especial. Es lo máximo que puede... Que el futbolista en sí puede aspirar. Es que si causaron eso en la gente, imagínate ellos que lo vivieron. La familia, ¿no? La familia, claro. Estamos a tiempo, ¿no? Todavía digo. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Creo que todo el mundo quiere revertir esta situación. Todos los que fueron convocados, los que posibles convocados, creo que están con esa mentalidad también. Y bueno, solamente falta trabajar y mentalizarse para lo que viene. Y bueno, mi crack, así culminamos con la edición futbolera del día. Nos vemos con más info aquí en Gol Viral en la próxima.